Buen día, en este tercer domingo de cuaresma, encontramos en el evangelio como Jesús viene o entra encolarizado, es decir, enojado, porque se venden animales dentro del templo, lo cual dice el evangelio que Jesús echa fuera a los animales junto con sus dueños, haciendo un cordel o una especie de látigo, igualmente avienta o voltea las mesas de los cambistas y Jesús entra en cólera, realmente se enoja y al querer explicar qué es lo que pasó cuando le preguntan a la gente del templo que por qué lo ha hecho, Jesús contesta que el templo de su padre es un templo de oración, no es un lugar de mercado, de comercio, donde se comercializa con todo, apartando así el significado real del templo en cuanto a que es un lugar de oración, un encuentro precisamente con ese Dios amoroso, por eso Jesús entra en este momento, en esa etapa de su enojo, lo cual llama la atención porque pocas veces escuchamos o hemos visto en el evangelio que Jesús se enoja, sin embargo, me hace pensar que hoy en día, ¿cómo sería la actitud de Jesús para con nosotros? Es decir, ¿cuál sería nuestra actitud al asistir a los templos? ¿En verdad vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿En verdad vamos a tener un encuentro con el Señor vivo y resucitado? ¿O simplemente es un lugar de reunión, un lugar donde podemos decir que es el centro social fulanito de tal, según el templo o la parroquia donde se asista? Me parece que en este domingo el Señor nos invita a que realmente asistamos al templo, asistamos a nuestras parroquias, a nuestras capillas, con esa actitud de querer encontrar a nuestro Señor, con esa actitud realmente en este tiempo de cuaresma, tener un cambio, una transformación. No solamente es ese tiempo de cuaresma en que tenemos que prepararnos a la muerte, pasión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino vivir desde hoy mismo en esa transformación, en esa conversión de día con día, el vivir ya desde ahorita esa Pascua. El Señor Jesús nos invita a que vayamos transformando nuestras vidas para que así cuando Él muera en la cruz muramos nosotros con Él al pecado y resucitemos para que seamos también como Él templos nuevos o también así podemos decirlo piedras vivas de ese templo nuevo que nuestro Señor Jesucristo ha traído. Donde todos somos parte de esa construcción, pero la cabeza de este templo será nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle pues al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos ser verdaderamente piedras vivas de ese templo del Señor, donde no solamente al asistir a nuestras misas, al asistir a los grupos, sino al vernos unos a otros, es decir, ver a nuestro hermano, nuestra hermana, podamos ver precisamente en Él, en ella, a nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle pues al Señor que nos bendiga y que en este tiempo de cuaresma sea un tiempo de transformación, un tiempo de conversión hacia esos templos vivos que el Señor quiere que seamos.